las participantes aquí en esta segunda prueba 1200 metros, la distancia a recorrerse esperamos por la salida listas y ya abren las compuertas y están en carrera mi carmelita dominando los primeros 100 metros despega dos cuerpos para el segundo eléctrica mía, a un cuerpo en el tercero Camila Secret, dos y medio más atrás en el último lugar queda mi nieta Danida en el poste de los 800, mi carmelita domina por dos cuerpos para el segundo sigue eléctrica mía a un cuerpo en el tercero Camila Secret al pescuezo nada más sigue última mi nieta Danida cuando van al poste de los 500 metros sigue dominando mi carmelita solo medio cuerpo al frente eléctrica mía ataca afuera en el segundo a cuatro cuerpos mi nieta Danida en el tercero última se ha quedado Camila Secret faltando 200 metros para el final a la parte de afuera eléctrica mía pasa a la delantera cuerpo y medio mi carmelita uno en el tercero Camila Secret pero eléctrica mía ya tiene la carrera aquí está ganando por dos cuerpos y medio el segundo para Camila Secret tercera mi carmelita y última mi nieta Danida bueno y eléctrica mía la número 5 montada por Eric Ramírez para el Establo Pirata entrenada por el propio Pirata Jiménez es la que abre el pool de 6 cerró de segundo